¿Qué es la inundación de la provincia? ...con tantos milímetros en muy poco tiempo. Y bueno, aquí en Santa Lucía también hemos tenido familia negada, como esta mañana en Río Colorado, como lo estamos teniendo en el sur de la provincia, en el departamento de La Coche, en el departamento de Río Chico, en la ciudad de Alberdi, en el este tucumano, en Santa Cruz y la Tuna, en Chicligata, donde ya la gente ha recibido la asistencia correspondiente por parte de la comuna, de las intendencias, los delegados comunales desde anoche y durante todo el día de ayer han estado acompañando y trabajando. Hoy, Acción Social ya hizo llegar la asistencia correspondiente. Sí, la verdad que hemos tenido un traspié, digamos, en nuestro pueblo y en varios pueblos de la provincia. Se ha trabajado desde el primer momento que se han... La verdad han ocurrido, digamos, cosas inesperadas. Han llovido 200 milímetros y bueno, hemos tenido algunos percances, pero gracias a Dios, con el apoyo del gobernador, de todo el equipo del gobierno, nos estamos solucionando. Porque la verdad que del primer momento de que empezaron a caer las primeras lluvias, las autoridades locales y provinciales hemos estado a la par de la gente, porque eso es nuestro deber, así lo sentimos y lo vamos a seguir acompañando hasta que solucionemos la totalidad de los problemas. Y acá también, en Santa Lucía, ya estamos llegando con la asistencia, estamos verificando algunas zonas, estamos verificando algunas obras públicas locales que han sufrido también el flagelo de las grandes corrientes por los desniveles que tenemos en esta zona. Pero bueno, gracias a Dios, todo está controlado y a la gente la estamos acompañando.